El Estado de Texas Ha pasado a formar parte de los Estados Unidos ¿Dónde tenemos que irnos? Al sur del Río Grande Vamos a dejar a merced de quién sabe quién Estos hermosos vitrales que el mismo Santana admiró Con el tratado que firmaron los dos gobiernos Ahora es la frontera Tengo que ir a San Antonio, papá No quería tocar ese tema, Miranda El primer sámano en pisar Texas en 160 años ¡Lo hace ilegalmente! Los únicos sámanos que quedamos ¿Tenemos que saber qué pasó? Yo también tengo recuerdos de mis ancestros Y tú eres americano, ¿verdad? Oh, sí, soy americano De Coahuila, México Resultó igual de gandalla que todo lo pinche gringo que conozco, pues Esta tierra hoy es lo que es Porque ha absorbido el sudor y la sangre de muchos mexicanos ¡Tú no tienes ningún derecho! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina